¡Suscríbete al canal! Estoy seguro que a muchos les va a causar una especie de cometón. Oye, ese temita, mucha gente así como que, ¡ay! le saca la vuelta porque... Nos hacemos los loquitos. Como que la Virgen te habla. Sobre todo porque solemos considerar, yo no sé si en nuestra embriaguez de ego, solemos considerar que el perdón que otorgamos es una especie de perdón como del clero, como de la realeza. Así es, así es. Y la verdad de las cosas, ¡qué distinto es! ¿Por qué te debo perdonar si me hiciste daño? A ver, ayúdanos. Esa parte como lo dices tú es muy padre, ¿no? Porque decimos, bueno, como yo sé más que tú, y soy mejor que tú, y soy más buena que tú, te voy a perdonar. Te voy a dar la oportunidad de perdonarte. Te voy a dar la oportunidad de así como... Pero dentro de nuestra mente está, porque al ratito te la voy a regresar, ¿sabes? Así como la venganza ahí está todavía. Entonces, esa parte de, ¿por qué te tengo que perdonar yo si tú fuiste el que cometiste el error? Pues aquí no hay una obligación para nadie para empezar, porque el perdón no es una obligación. Va a suceder tarde o temprano. Eso sí es una garantía. Tarde o temprano va a tener que llegar el perdón a nuestra vida. Y es una herramienta que normalmente la utilizamos al final de nuestros días aquí en la Tierra. Yo creo que debemos empezar por aclarar puntualmente qué es perdonar, ¿no? ¿Qué es para ti perdonar? Me fascina hacer esta pregunta cuando doy talleres de amor y perdón, porque muchas personas es mucho dolor, otras personas es libertad total, ¿sí? Pero realmente el perdón es un cambio de pensamiento. Eso es lo que tiene que ver el perdón. Para mí perdonar es lograr que hacer que algo que me ofendió o me lastimó, deje de hacerlo, deje de ser relevante para mí. Así es. Entonces, el beneficio pues es mío, ¿no? Así es. El perdón me enriquece a mí, no a la otra persona. Y fíjate, normalmente, Xochitl, cuando vamos a este tipo de talleres de perdón o de reconciliación, yo siempre les he dicho a las muchachas cuando llegan, nadie llega después de una buena pachanga aquí. Me gusta eso. De un buen crucero o de unas buenas vacaciones, nadie llega aquí. Todos llegamos ahí porque sabemos que ya estamos cansados. ¿De qué? Algo traemos, ¿no? De estar viviendo emociones que no nos están colocando en la alegría o en la paz o en el bienestar, nada más. Ni siquiera decir el amor, ¿eh? No vamos a ir hasta ahorita ahí. Pero el perdón es simplemente qué es lo que yo pienso de lo que sucedió que hasta ahorita me está calando en el momento en que despierto. ¿Sí? Porque yo así me pasaba a mí hace muchos años. Me despertaba y estaba pensando en eso, en eso, en eso, en eso. Y eso que había sucedido hace un año, dos años o tres años. Es agobiante, no se puede vivir así. Así es. Entonces, fíjate nada más, son dos personajes o es una situación y yo, ¿no? Lo que sucedió, como sucedió, yo ya no lo puedo cambiar. Así sucedió. Y esa para el ego, para nuestra parte humana, nos cuesta mucho dolor porque queremos que esa parte terrenal, ese acto terrenal, se modifique. Pero ya no se puede modificar. Así sucedió. Y ahí nos da mucho dolor. Esta es nuestra arrogancia, ¿no? De no acepto como sucedió. Yo creo que esta palabra aceptar es una parte muy importante para nosotros porque como sucedió, así lo acepto. Y cuando dices así lo acepto, ¿qué es lo que haces? Baja las manitas y ya no puedes hacer nada. Sueltas, como dicen. Sueltas, ¿no? Pero para poder llegar ahí son pasos, son procesos, ¿sí? De aceptar que así sucedió. Lo siguiente es, ¿qué es lo que yo pienso de lo que sucedió? Ok. Porque la otra persona haya hecho lo que haya hecho, ¿sí? Lo estaba haciendo desde su momento de conciencia. Pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Ok. ¿Sí? Pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Me ha tocado mucho convivir con muchachos, jóvenes, hombres que se están recuperando de adicciones. Y uno de ellos en todo este transcurso de vivir ocho años en centros de adicciones, uno de ellos me decía, es que yo veía a mi papá que llegaba con cosas a la casa y las compartía, ¿sí? Y yo cuando vi que esas cosas eran robadas, para mí era lo más normal del mundo. Y él me decía, si la gente tiene, pues yo por qué no voy a tener, ¿sí? Entonces decía, para mí el tomar cosas ajenas, ¿sí? Para mí era la cosa más natural del mundo. Esa era su manera de pensar. ¿Qué creencias tenemos ahora, sí? Que nos están llevando a hacer actos. Y muchas veces hacemos un acto y lastimamos a otra persona, pero no fue por el hecho de lastimarla. De hecho, en la mañana no creo que el día de hoy alguien se haya levantado y haya dicho, voy a hacer algo para que Xochitl se quede enojada conmigo. Para lastimarla. Para lastimarla. Oye, Olivia, pero sí tendremos que reconocer que hay personas que tienen un nivel de perversidad. Pero esa no es tu responsabilidad. No, 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 estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, sí hay. Y esto lo comento porque las personas que no quieren otorgar un perdón van a sacar eso como argumento. Claro. Oye, claro, si lo maquiló perfectamente bien, lo ideó, lo construyó y se degustó haciéndome daño. ¿Cómo la voy a perdonar? Sí, pero ¿quién es la que está sufriendo? Yo soy la que estoy sufriendo. Y con ese sufrimiento te puedes quedar años, ¿eh? Y como dicen, o sea, si tú lo vas a perdonar no es tal vez porque se lo merezca. No, es por tu bien. Es para mí ese perdón. Y fíjate lo único que hace estar en esta posición de dolor, de angustia o de remordimiento o de ira, ¿eh? Porque hay mucha ira cuando alguien hace algo y nosotros lo percibimos como que es un ataque hacia nosotros, es mucha ira la que hay aquí adentro. Y cuando están esas emociones negativas, ¿qué es lo que le sucede al cuerpo? El cuerpo se empieza a debilitar porque el cuerpo empieza a recibir la información negativa de lo que está en la mente, ¿sí? El cuerpo no se puede experimentar solo. El cuerpo no puede experimentar, por ejemplo, este dedo no puede experimentar el dedo. Tiene que pasar por algún lugar y ese lugar se llama mente. Entonces, todo lo que colocas en la mente se empieza a colocar en el cuerpo. Entonces, por eso al principio dije, cada quien es responsable si perdona o no perdona. No es una obligación. No lo tienes que hacer. Ajá. Pero todos vamos para un proceso de perdón. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué yo tengo que perdonar a alguien que me lastimó? No, pues simple y sencillamente porque la otra persona estaba haciendo lo que sabía hacer. Lo que me duele ahorita, después de 10 años, 20 años, no es lo que sucedió. Esto es bien interesante, ¿eh? No es lo que sucedió, sino lo que yo pienso de lo que sucedió ahorita. Inclusive, ¿eh? En el momento en que estaba sucediendo, muchas personas no nos damos cuenta realmente lo que estaba sucediendo. Nos cae el 20 a la semana, dos semanas, tres semanas. Y si no lo soltamos en ese momento y dejamos que pasen años, bueno, ahí te quiero ver, ¿no? Porque no es lo mismo lo que sea ahorita a lo que sea hace 10 años, 20 años. Claro. Entonces, es más mi dolor porque le debe haber dicho, me debe haber herido, porque me quedé, porque no me fui. Yo hubiera puesto mi... Pero porque ahora lo sabes. En ese momento no lo sabías. Y el perdón es simplemente una decisión de soltar el enojo y colocarnos nuevamente en la paz, pero no por el otro. Oye, Olivia, y eso que estás diciendo no precisamente conlleva a que ya van a ser súper amigos, ¿no? No. O que los vas a tener cerca de tu vida, ¿no? O sea, decir, bueno, pues, esta situación me lastimó, pero ¿sabes qué? Sí. Te perdona, aunque la otra persona ni sepa que tú ya lo perdonaste, ¿no? Pero lejos de tu vida. Si es una pareja, si es el papá de tus hijos, tu hermana, tu hermano, tu papá o tu mamá. O sea, ¿qué sucede en esos casos, no? Porque en esos casos muchas personas... Cuando es que hay gente tan allegada, ¿no? Sí, porque, o sea, familias se han separado por una agresión. No a mí, a la mamá. A mi mamá le hablaste mal, a mi papá lo trataste mal. Y los 14, 10, 20 hijos, primos y cuñados, cada quien toma su lugar, ¿sí? Y nos enojamos. Esta es una cultura muy latina, ¿sí? Muy de nosotros. Muy de nosotros, ¿no? Yo me voy con mi mamá, ¿por qué? No me lo hiciste a mí, pero ¿sabes qué? Yo voy a tomar partido. La pollo. Sí. Y pasan 10 años, 20 años, ¿sí? Y dices, ¿por qué estaban enojados? Pues no lo sé, fíjate. Ya ni se acuerdan. Ya no nos acordamos realmente, ¿sí? De lo único que se acuerdan es que están enojados. No, ¿por qué? No, ¿por qué? No lo sabemos. Pero lo que aquí es importante empezar a reconocer es que es una decisión y esa decisión va a llegar, ¿sí? Esa decisión va a llegar cuando el cuerpo esté recibiendo la información de mucho enojo, de mucha tristeza, de que estemos en la depresión, de que no queramos salir, de que todo nos cae mal. Entonces, ahí vamos a empezar a ver qué es el perdón. Y sobre todo, sobre todo, ser honestos con nosotros mismos. Oye, Lidia, pero por ejemplo, esto no precisamente tienes que ir con la persona y decirle, a ver, a ver, ¿sabes qué? Te perdono. Sí, no. Tú me hiciste esto y en su momento me dolió y te perdono. No lo tienes que decir. O sea, uno mismo, digo, lo comento por lo que estás diciendo, que es una decisión, ¿no? Sí. Porque qué tal si la persona ya no vive, ya no está aquí, ya trascendió, ya murió. Ah, también. Sí. Y también existe, mira, tú lo acabas de decir muy claro, Lidia, ¿no? Si llegamos con esa actitud soberbia de decir, te perdono por lo que me hiciste. Ah, sí, yo ni sabía que te había hecho nada. Nadie. No, perdóname. Perdóname, pero jamás ni mi intención fue. Y si tú así lo percibiste, pues lo siento. Sí, sí, sí. Entonces, como que terminas ahora ofendiendo al que te ofendió, ¿no? Porque decir, te perdono. Ese es un problema muy personal, muy interior, el cómo percibir las cosas. Claro, claro. Es frecuente eso. Y una vez así llegaron a casa, ¿eh? Tocaron la puerta de su casa. Era un sábado, me acuerdo, muy temprano. Yo todavía andaba en pijamas. Ya sabes que los sábados, los sábados en la mañana nadie anda arreglado, ¿verdad? Exacto. Entonces, abro yo la puerta y era una persona, un caballero, y me decía, vengo a que me des tu perdón. Y yo, ah, canijo, espérame. A ver, espérame. ¿En qué momento, no? Yo, o sea, por mí, pásale, hay que tomar el cafecito, ¿no? Me decía, es que quiero que me perdones, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que perdonarte, ¿sí? Que mucho me perdone. Eso está en tu mente. O sea, eso está. Y fíjate algo bien interesante, ¿no? Todos sabemos cuando cometemos algo que no va de acuerdo a nuestros principios. Sí, totalmente. Todos lo sabemos. Si no hicimos bien el alto, si nos saludamos, si no, o sea, todos lo sabemos. Y todas esas cositas se van quedando en nosotros, ¿sí? Se van quedando como algo de, ay, canijo, ay, canijo. Y va a llegar un momento en que vamos a tener, no que enfrentar todo, pero simplemente tomar la decisión de estar en bienestar con nosotros. Perfecto. A gusto. Ay, Olivia, este tema me gusta, ¿eh? Sí, vamos a hacer una pausa, Olivia. Ya nos permite, vamos a hacer una pausa y regresando de esta pausa, esperamos que Olivia nos pueda ayudar con el ABC del procedimiento del perdón, porque no es nada más decir, ah, sí, tienes razón, voy a perdonarlo, ¿no? Voy por leche al mercado. Y te sigues sintiendo mal por dentro, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Claro. Antes, danos tus números de contacto, Olivia. Claro que sí, con muchísimo gusto. Se pueden comunicar al 664-200-2945. Y estoy en Facebook como Olivia Murillo. Muy bien, gracias, Olivia. ¿Vámonos con Lidia? Vamos con Lidia, que nos hace una recomendación.